¡Suscríbete al canal! En este primer bloque estamos con el exfiscal de corte, Jorge Díaz. Gracias por estar, Jorge. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Conforme con cómo está funcionando el nuevo código del proceso penal? ¿O ya llegó el momento de empezar a hacerle retoques? No, en términos generales yo estoy conforme, lo cual no significa que no me permita hacer críticas. Sí. Ayer leí un trabajo del profesor argentino Alberto Binder, una conferencia que dio en la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Jueces, a cuatro o cinco días de comenzado el código, estábamos allá por el 4 o 5 de noviembre del año 2017, y Alberto Binder, que es un profesor argentino que ha participado en prácticamente todos los procesos de reforma procesal penal en América Latina, decía, bueno, el éxito se mide en que el barco salga, se ponga sobre el agua y no se hunda. Luego comenzará ese barco a caminar y a andar, y obviamente los procesos de reforma en América Latina y en el mundo entero, desde el punto de vista de procesal penal, ya no son procesos que se hacen, o sea, normas que se aprueban y quedan como grabados en piedra por 100 años. O sea, hoy en día hay una dinámica a los que permanentemente se le van haciendo ajustes, no solamente ajustes normativos, que pueden ser buenos y malos, yo creo que hubo muchos ajustes normativos posteriores a la entrada en vigencia del código, que son malos, sino ajustes de funcionamiento. Y por esa razón es que las diferentes instituciones o los diferentes operadores que participan en el sistema de justicia, tienen que ir ayornándose y adaptándose, y de hecho, en el caso de la fiscalía, fuimos permanentemente ajustando y modificando las normas, el funcionamiento interno, por así decirlo, para adaptarnos a una nueva realidad. Y bueno, cuando se tomaba una decisión que en su aplicación práctica no daba el resultado esperado, se ajustaba y se cambiaba. Y de hecho ha venido, ha seguido sucediendo y es natural que así suceda. Desde el punto de vista del código, como código, desde el punto de vista normativo, yo creo que los ajustes posteriores a la entrada en vigencia del código no fueron buenos. Por ejemplo. La ley que se impulsó a poco tiempo de aprobar el código, ya durante el gobierno del Frente Amplio, siendo ministro del Interior Bonomi, hubo algunos ajustes a la prisión preventiva, que yo creo que no fueron buenos, que se justificaron en aquel momento bajo la campaña del efecto noviembre, y los ajustes posteriores, sobre todo los incluidos en la ley de urgente consideración, tampoco fueron buenos, yo creo que fueron más bien malos, como la eliminación de la suspensión del proceso a prueba, la posibilidad del juez de mirar la carpeta investigativa del fiscal, aunque esa nunca se aplicó, todo lo que tiene que ver con las limitaciones a la libertad provisional, el aumento de las potestades autónomas de la policía, que este es un debate que en Uruguay nos resistimos a dar y lo damos siempre disfrazado de otra cosa, la LUC le volvió a otorgar a la policía potestades autónomas de investigación que el CPP de alguna manera las había restringido, y en algunos casos a mi juicio incluso hasta en forma inconstitucional, como por ejemplo la posibilidad de detener personas sin que exista orden escrita del juez competente o flagrancia delictual, en fin, hubo toda una serie de modificaciones, bueno, el establecimiento de un proceso simplificado que puede imponerse al imputado sin que el imputado esté de acuerdo en determinadas hipótesis, en esos casos además tampoco rige el sistema de garantías del doble juez, es decir, un juez que controla la investigación y un juez que va al juicio, en fin, hubo toda una serie de modificaciones posteriores a la entrada en vigencia del código, que en mi opinión la limitación del proceso abreviado, las dirigencias para mejor condenar, etc. Podríamos seguir largamente. Que todas o casi todas van en el mismo sentido, ¿no? Todas van, sí. Limitar, digamos, aquello de que el código anterior permitía tener en prisión gente que no estuviera condenada, hoy, por esas modificaciones, hacen que por la prisión preventiva, por ejemplo, sigamos teniendo gente presa que todavía no sabemos si es culpable. Bueno, siempre en cualquier sistema del mundo hay un porcentaje de las personas privadas de libertad que están en prisión preventiva porque hay delitos y hay personas donde, siempre que exista riesgo de que la persona en libertad se fugue, o siempre que exista riesgo de que la persona en libertad frustre la prueba, es decir, intimide a los testigos, destruya documentos, lo que sea, o siempre que exista riesgo de reiteración de la conducta, aunque esto es bastante más discutido desde el punto de vista de la academia, en esos márgenes siempre se entiende que hay un porcentaje de personas que están presas sin estar condenadas. Pero la ley de urgencia, de urgente consideración, incorporó algunos aspectos que no tienen que ver con eso. Como la obligación de establecer prisión preventiva para determinados delitos. Sí, en realidad ahí hay como una pequeña trampa porque la ley no establece que tenga que haber prisión preventiva preceptiva, lo que establece es la obligación del fiscal de pedirlo, pero no del juez de resolverlo. Yo creo que en ese sentido estamos mejor que antes, antes se interpretaba que el juez estaba obligado, entonces antes teníamos la prisión preventiva como regla, el 80% de los privados de libertad no eran condenados, estaban cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, y de hecho era la única pena que se cumplía, porque si después el individuo durante el proceso salía no volvía nunca más a la cárcel, estaba todo, estaba trastocado el orden. Ese elemento, Jorge, me parece que incorporó una cuestión cultural, o una idea que había en el código anterior, y era que fiscal y juez formaban parte del mismo equipo, ¿no? Había una idea. Sí, sí, sí. Pero esto, esto de que el fiscal está obligado a pedir y el juez no tiene por qué aceptar, y cuando uno ve que los jueces aceptan casi todos... No, yo ahí discrepo, yo conozco y he visto jueces que no... Aquello del tándem, olvídese, el juez de garantías en Uruguay, más allá de que yo puedo ser crítico de algunos aspectos, y quizá pueda haber algunas hipótesis donde haya alguna prisión preventiva que no se justifique del todo. La realidad es que los jueces hoy tienen mucho más independencia e imparcialidad de la que tenían antes. Hoy el juez, si el fiscal solamente justifica el pedido de prisión preventiva en que la ley lo obliga a pedirla, el juez le dice, mire señor, discúlpeme, pero no, no voy a disponer la prisión preventiva porque usted no me está justificando los fundamentos de la cautelar, es decir, que exista un riesgo de fuga, que exista un riesgo de frustración de la prueba, y es más, tampoco basta la mera invocación. Yo creo que hubo un cambio legislativamente, con posterioridad al 2017, tuvimos un retroceso, pero todavía ese cambio, o la semilla de ese cambio, sigue funcionando. Lo que no ha impedido, o no ha traído como consecuencia, algo que se decía que iba a traer como consecuencia, era que iba a disminuir la cantidad de privados de libertad, porque la realidad ha demostrado que la cantidad de privados de libertad, lamentablemente, pero no solamente no ha disminuido, sino que ha crecido. De hecho, hoy estamos con un número exorbitante de personas privadas de libertad, de adultos privados de libertad. ¿Pero eso es producto del código o no? No, yo creo que sí, porque hay un montón de gente que hoy está privada de libertad, condenada, que anda más o menos en el 80%, que está cumpliendo pena. Y que al estar cumpliendo pena por procesos abreviados, en su gran mayoría, el cumplimiento de la pena es efectiva. Bien. Y se discute si se aplican o no los beneficios liberatorios. Entiendo, está bien. Entonces, yo creo que sí que hay un impacto. Lo que ha disminuido es la cantidad de personas privadas de libertad cumpliendo prisión preventiva. Pese a lo cual, la doctrina y los abogados reclaman de que sigue siendo un número excesivo. Pero bueno, la realidad es que pasamos de ser el peor de América Latina, porque teníamos un 70% de privados de libertad sin condena y solamente un 30% con condena, a ser hoy el mejor de la clase, porque tenemos un 80% de condenados y un 20% de procesados. Y no nos pasó algo que sí le está pasando a Chile, que ha ido en los últimos años increciendo el porcentaje de personas que están privados de libertad cumpliendo cautelares. Por eso digo, somos el país de América Latina, uno de los últimos que hizo la reforma, somos el país de América Latina que menos invirtió en su reforma, y sin embargo, somos un país de América Latina que quizás desde el punto de vista técnico no tengamos el mejor código, y sin embargo el sistema acusatorio funciona. Que puede funcionar mejor, no me cabe la menor duda, y hay que trabajar para eso. Pero eso pasa si nos hacemos cargo, por ejemplo, en el día de ayer hubo la presentación de la Universidad de la República de una investigación sobre los procesos abreviados realizados por docentes y alumnos de la Universidad de la República, y en esa presentación hay críticas al funcionamiento del proceso abreviado, pero ya no se discute el proceso abreviado. Bueno, de eso quería preguntarle. Ahora, sin embargo, es ese material que está construido en base a un trabajo de revisión de todos los procesos abreviados por parte de equipos de profesores y alumnos, se da de patadas con lo que sostiene en el edificio de las leyes, donde se propone un día sí y otro también la restricción por razones que no son ni pragmáticas ni jurídicas, sino que son más bien ideológicas o políticas. Bien, pero el tema de los acuerdos entre fiscal y acusación... ¿Usted cree que antes no existían los acuerdos? No, seguramente debían existir. No, existían. Está bien. Y eran peores todavía, porque se hacían en el despacho del juez o en el despacho del fiscal, y nadie se enteraba. En el sistema anterior, la única pena que se cumplía era la prisión preventiva. Y la duración de la prisión preventiva se pactaba. Se pactaba o antes del procesamiento, había juzgados en el interior, por ejemplo, el juzgado de Paysandú, la prisión preventiva que se cumplía era el tercio de la mínima. No surgía de ninguna ley, de ningún decreto. Los jueces y los fiscales se habían puesto de acuerdo que era el tercio de la mínima. ¿Se pactaban o no? Sí, está bien. O si no, el abogado, cuando hacía la recorrida, que iba a hablar con el fiscal, y hablaba con el juez, cuando venía hablar con el juez, y decía, ¿qué te dijo el fiscal? Y bueno, más o menos, pedime la libertad dentro de 30 días. O sea, también se pactaba, pero ¿lo sabe qué? Era peor, porque se pactaba de espaldas a la población. Pero hoy sabemos dos cosas, y es que el 90 pico por ciento se acuerda, y usted enfatizaba mucho en que una de las cosas del nuevo código era la transparencia, el juicio público, ¿no? Ahora vemos que el 90 y pico por ciento de los casos no van ante el juez, digamos. Sí, van ante el juez. Sí, para ratificar el acuerdo, digamos. Eso es un error conceptual. ¿Por qué? Porque si el juez de garantías cumple, como muchos cumplen, con su función, no eres meramente la ratificación de un acuerdo. Pero ¿cuánto, Jorge? En el total. Bueno, quizá pueda haber prácticas que no son las más adecuadas y que seguramente haya que corregirlas y hay que trabajar para corregirlas. Por ejemplo, establecer un recurso de revisión, como existía así en el viejo código, cuando no había una defensa efectiva por parte del individuo, esa sentencia pudiera luego ser revisada. ¿Cómo funciona eso? Y bueno, por ejemplo, si hay un caso donde notoriamente la defensa no cumplió con su rol y aceptó un acuerdo notoriamente perjudicial para su defendido y luego se prueba que efectivamente ¿Y el juez es el que determina eso? El juez de garantías primero tiene que interrogar específicamente sobre los hechos, tiene que específicamente que la calificación jurídica se adapte a los hechos que el fiscal está narrando y tiene que estar asegurarse por todas las vías posibles de que el individuo que él hizo el acuerdo es consciente del acuerdo que hizo que conoce la carpeta de investigación de la fiscalía entonces ahí realmente si el juez de garantías se planta en la cancha y cumple realmente con su rol y el defensor cumple con su rol y el fiscal cumple con su rol el proceso de abreviado ¿Está pasando eso? Yo creo que en muchos casos sí y probablemente haya algunas prácticas que no se ajusten a eso que habrá que corregir Pero lo cierto es que a ver, yo como periodista hoy me entero de que hubo una cosa un acuerdo de un tipo que lo agarraron con las manos en la masa y digo ¿por qué fueron a un acuerdo? Si le podían dar de pronto la máxima que se le podía dar y vamos que vemos un acuerdo y a veces no entendemos por qué y ahí primero pasa perdón porque dos cosas que falta explicación no cabe duda Dos cosas Dependemos de que el fiscal o el departamento de comunicación de la fiscalía actúen informándole a la gente si el fiscal no quiere informar y no quiere declarar en fin nos quedamos con la duda y por otro lado vemos que el Poder Judicial ahí prácticamente está cumpliendo un papel de firma nada más Bueno, yo creo que si eso está sucediendo son malas prácticas porque ese no es el rol que se le pretende al juez de garantía y ese no es el rol que se pretende de la defensa en el proceso abreviado y del fiscal en el proceso abreviado los fiscales tienen la fiscalía tiene la obligación legal porque así lo establece su ley orgánica de rendir cuentas si la fiscalía cumple con esa obligación tiene que rendir cuentas de todo lo que actúa y de todo lo actuado y si hay mañana alguna solicitud de que específica si hay algo que no está claro y que se tiene que aclarar evidentemente desde un pedido de acceso a la información pública no debería ser ni siquiera necesario pero hay que se puede acceder al fondo del asunto y si el fiscal no actuó bien en la cotidianeidad los juicios pasan 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 y nueve y pico de cada diez se arreglan previamente lo que pasa que creo que acá hay una concepción yo creo que el periodismo tiene un rol que cumplir y parte del rol del periodismo es exigir porque el ciudadano común no se va a parar en la puerta de un juzgado a decir acláreme tal cosa o acláreme tal otra pero el comunicador social que es el intermediario digamos entre los funcionarios y los en un sistema de administración de justicia y los ciudadanos tiene un rol que cumplir y tiene que exigir que determinadas cosas que no están claras que se aclaren pero nosotros apostamos a que el propio código el propio código surgiera la transparencia y no depender de un periodismo responsable yo digo yo cuando hablo del periodismo hablo de si las cosas no están funcionando como tienen que funcionar si funcionan como tienen que funcionar no sería necesario que el periodismo encarara y reclamara porque debería la información fluir si hay un problema de la fluidez de la información habrá que atacar ese problema de la fluidez de la información pero vuelvo a repetir que son problemas de prácticas y no son problemas de diseño ¿pero usted tiene la percepción de que posiblemente se vaya a demasiados acuerdos? el tema de demasiados acuerdos usted me plantea el caso de la flagrancia en el caso de la flagrancia son los casos que más fácil se llega a un acuerdo porque evidentemente el individuo si hay una cámara que está filmada y todo lo demás seguramente acceda al requerimiento pero no se pregunta por qué se acuerda cuando hay una flagrancia ¿para qué se acuerda? si lo tenemos al tipo no hay riesgo porque probablemente 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 en el juicio se logre una pena quizá inferior a la que se logre un acuerdo y además otra cosa la pena en el proceso abreviado se cumple efectivamente la pena en el juicio oral no se cumple efectivamente porque ahí funcionan todos los institutos liberatorios hoy por hoy cada vez menos bueno en la jurisprudencia hay un acuerdo unánime que la pena que se obtiene en el juicio oral ahí funcionan todos los institutos liberatorios la pena que se impone en un proceso abreviado hay prácticamente unanimidad salvo un tribunal de que no funciona ningún instituto liberatorio es más ni siquiera aceptan la redención por trabajo o estudio la ley de urgencias arrasó con todo eso no porque la libertad anticipada sigue existiendo porque la redención por trabajo y estudio sigue existiendo cada vez más sin duda que cada vez más chico pero si usted habla de si controláramos que es posible hacerlo el cumplimiento efectivo de las penas a mí me gustaría saber en qué casos las penas definitivas impuestas en juicio oral luego se cumplen que pasaba lo mismo antes que se dictaba la sentencia y después nunca nadie sabía cuando el individuo salía es un buen punto de investigación ese para que esos datos seguimos careciendo de una política criminal eficiente estructurada pensada la política criminal es una política pública como toda política pública debe ser discutida analizada y diseñada por los organismos que se encargan de elaborar la política pública el problema es que la política criminal ha quedado como un gran vacío entre parte de la política pública que se define en la ley porque la política criminal se empieza a definir cuando el legislador establece qué conductas son delitos y qué conductas no lo son con qué pena se castiga cada uno de esos delitos se acuerda aquello de la dosimetría y de la proporcionalidad todo eso lo define el legislador pero luego en la ejecución práctica también incide la política pública de la política criminal es a qué a qué delitos le doy más prioridad en función de criterios generalmente de gravedad de impacto este que no significa que no lo otro no lo voy a hacer pero sí significa que le voy a dar prioridad a determinados delitos y yo creo que lamentablemente hoy no tenemos una política criminal clara porque cuando la política criminal es perseguimos todo la realidad es que no se persigue todo sino que se persigue lo más fácil y creo que las cifras andan hoy en arriba del 50% de los casos que se imputan son casos de flagrancia y los casos de flagrancia generalmente son los delitos de menor entidad o de menor repercusión económica y donde generalmente agarramos al delincuente más inhábil es decir no tiene impacto efectivamente sobre la persecución del delito eso es un gran problema por ejemplo no tenemos ciberdelito en el Uruguay por ejemplo no tenemos regulación de la prueba digital las estafas por internet que están a la orden del día y son millonarias se investigan poco mal y nunca y generalmente quedan impunes sin embargo el choreo de la calle la policía inmediatamente procede y actúa y los agarra entonces estamos persiguiendo la vagatela o estamos persiguiendo la flagrancia y no estamos persiguiendo efectivamente aquellos delitos que tienen mayor gravedad de impacto el 50% de los homicidios que impune entonces digo ahí hay un problema de diseño de la política criminal y de ejecución de la política criminal que yo no digo que sea de este gobierno hay un problema en el estado gruayo que hay que corregir y también tiene que ser dinámica porque eso de los homicidios también responde a un cambio en el tipo de el tema de los homicidios no, pero a ver Gabriel seguimos hablando de la prueba documental pensando en la prueba documental como un documento y yo te digo que en mi celular o a través de mi celular yo accedo a un montón de documentos y de pruebas y de datos y de información que seguramente son mucho más relevantes para un juicio que ir y allanar una casa y sacar la documentación que así se pueda encontrar o sea hay un universo paralelo que es el universo de internet y de los datos y de la prueba digital que el estado uruguayo no ratificó la convención de Budapest no tiene delitos informáticos no están establecidos o sea a ver tenemos penamos con cuatro años de penitenciaría a una mujer que ingresa 50 gramos de marihuana a la cárcel y no tenemos el ciberataque como delito como delito en el Uruguay usted cree que eso es casualidad o no tenemos delitos ambientales que significa que no es casualidad bueno que hay una definición porque a ver yo puedo interpretar de que no tuvimos tiempo de pero la convención de Budapest es de principio de siglo proyectos de delitos ambientales hubo le digo de memoria porque me puede faltar alguno y si me falta alguno yo omito alguno pido disculpas pero hubo un proyecto del diputado Penadez cuando era diputado del diputado Amarilla otro del diputado Pita y otro de la fiscalía y del poder ejecutivo ninguno se aprobó proyectos de delitos informáticos hubo de AGESIC del poder ejecutivo ninguno se aprobó regulación de la prueba digital hubo muchas o sea a ver yo puedo entender que se te pase una legislatura pero que se te pasen cinco legislatura hay un problema o por lo menos no se está comprendiendo realmente el fenómeno nos vamos a una tanda y ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!